Triceratops Este impresionante dinosaurio es probablemente uno de los más populares junto con el tiranosaurio Rex, con el que también compartió territorio. Triceratops significa cara con tres cuernos, y es que este dinosaurio tiene en su cabeza tres grandes cuernos y una enorme cresta que rodea toda su cara. Todo esto servía para impresionar a otros triceratops y para luchar con ellos, por lo que podían ser animales muy territoriales, es decir, que declaraban un lugar como suyo y lo protegían para que no entraran otros dinosaurios. Los triceratops vivieron en el final del periodo cretácico y eran herbívoros, por lo que tan solo se alimentaban de plantas. En su boca tenía unos 800 dientes pequeños, que usaba para triturar los vegetales que comía. Para cortarlos usaba su hocico en forma de pico, que podía romper las ramas con facilidad. Podía llegar a medir nueve metros de largo y alcanzar una altura de tres metros de alto. Su peso podía llegar a las doce toneladas. Sin embargo, lo que más llama la atención de este gran dinosaurio es sin duda su gigantesca cabeza en relación con su cuerpo. Su cráneo pudo superar los dos metros de longitud, ocupando aproximadamente un tercio de la longitud total del animal. Esto convierte a este dinosaurio en uno de los especímenes con la cabeza más grande que existe. Además, poseía un par de cuernos justo encima de los ojos y también un cuerno frontal de menor tamaño en el hocico. Se piensa que estas fuertes características permitían al Triceratops defenderse con fiereza de algunos de los depredadores prehistóricos más letales que han existido. Los paleontólogos descubrieron huesos fósiles de varios Triceratops juntos, por lo que se puede decir que estos dinosaurios estaban en manadas familiares. Los primeros restos parciales documentados de Triceratops de los que se tiene constancia aparecieron en torno al año 1887. El Triceratops habitó amplios territorios de lo que hoy es Norteamérica, hace en torno a unos 66 millones de años. Por lo tanto, esta criatura fue una de las últimas en aparecer antes de la gran extinción de los dinosaurios. Norteamérica Y hasta aquí este fantástico dinosaurio. Seguro que se te ocurre alguno que te gusta mucho. Si es así, escríbelo en los comentarios para añadirlos en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!